Ya vas a salir de la cuarentena, ya verás. Vamos con Pau Rubio. Pau Rubio acaba de regresar a las redes sociales porque después de aquel famoso video de Quédate en Causa, donde la veíamos como medio pachicona, ¿no? Toda greñuda, con el rímel corrido, y que todo el mundo empezó a especular y que de hecho, ¿te acuerdas que sus ex lo dijeron en el juicio? Tuvieron juicios vía Zoom. Y ahí decían, no, pues es que basta ver cómo estuvo en el en vivo donde decía Quédate en Causa. O sea, sí, según dicen, todo el mundo pues tenía alguna sustancia en su cuerpo, ¿no? Que no era melatonina precisamente. Y entonces, dice, soy responsable de todo lo que me ha pasado, dijo Contundente. También soy ser humano. Meto la pata y la riego. Aguas con estas declaraciones, ¿eh? Pero también aprendo de mis errores. Lo que empezó como un concierto en vivo para hacer una iniciativa y aportar mi granito de arena resultó uno de los peores días de mi vida. Confesó apenada. De los errores también se aprende y Paulina asegura haber hecho, haberlo hecho con creces. Hay mucha Paulina para ustedes, para mi familia y para mí misma. Me siento bien. No tengo nada que ocultar. Soy transparente. Soy vulnerable. Soy honesta. Los quiero mucho, dice Paulina Rubio, asegurando. Creo que esto es una disculpa. Lo entiendo así. Pero además entiendo que está aceptando públicamente que no estaba en sus cinco sentidos, ¿no? Porque asegura que es un ser humano que comete errores. Así que el Quédate en Causa será porque estaba pachacona. ¡Gracias!